Estamos aquí para presentaros el último scooter de Kinko, el Peepol S 125. Es el tercer scooter de rueda alta de Kinko. El Peepol S se caracteriza también por disponer de unos acabados magníficos y un alto nivel de equipamiento que le sitúa como el scooter premium de la gama del fabricante taiwanés. Estos scooters se caracterizan por contar con una rueda al menos delantera de 16 pulgadas que aporta más seguridad y estabilidad en la conducción. ¡Gracias por ver el video!